Tú no tienes nada y yo tengo ases y tercia de reyes Enseña tu juego y te darás cuenta de que nada tienes Ya lo ves, corazón, cómo pierdes Ya lo ves, corazón, que conmigo no puedes Y te doy la revancha para que te quedes mejor convencido Que con mi cariño nunca has de tener ninguna salida Quisiste jugar para ver quién se iba Y si en esta pierdo ahora qué más da Ya me iba Ok, ahí va la revancha Si ahora te arrepientes y con todo el alma de haberme querido Pero nunca es tarde para levantarse después de caído Ya lo ves, corazón, cómo pierdes Ya lo ves, corazón, que conmigo no puedes Y te doy la revancha para que te quedes mejor convencido Que con mi cariño nunca has de tener ninguna salida Quisiste jugar para ver quién se iba Y si en esta pierdo ahora qué más da Ya me iba Ok, ok, ahí va Ya lo ves, corazón, ya lo ves, corazón, que conmigo no puedes Y te doy la revancha para que te quedes mejor convencido Que con mi cariño nunca has de tener ninguna salida Quisiste jugar para ver quién se iba Y si en esta pierdo ahora qué más da Ya me iba Que con mi cariño nunca has de tener ninguna salida O Blinddad O Blinddad Lo ves, corazón, que conmigo no puedes Conmigo no puedes Lo ves lo ves Lo ves Lo ves Lo ves Lo ves